Los mensajes habituales en la prevención del VIH-Sida se refieren a que se ha bajado la guardia y se ha producido un descenso del uso del preservativo que está trayendo un mayor número de infecciones. El uso de protección es clave para frenar el avance de la enfermedad, pero no se contrapone a otras estrategias de prevención menos conocidas pero también fundamentales, como la realización de pruebas periódicas entre los colectivos más vulnerables para la detección precoz de la enfermedad. La detección precoz es muy importante porque la mayoría de las infecciones que se producen en este momento provenen de personas infectadas que no conocen el seu ser o estat, personas que no hacen tratamiento. La detección precoz siempre ha sido importante para los beneficios terapéuticos que comporta por la persona afectada, pero en este momento en el que sabemos que con la carga viral indetectable, cuando una persona hace tratamiento la probabilidad de transmitir el VIH es prácticamente nula porque se reduce en más de un 96%, es un concepto que es el concepto de test and treat, o de hacer la prueba y tratar, que juntamente con otras estrategias preventivas, potser nos ayuden, yo confío y pienso que será así, a poder posar una mica el pelo al coll a esta situación que ya es perllonga durante más de 30 años y que afecta de manera muy particular el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Pujol remarca que el colectivo de hombres que practican sexo con hombres también tienen un alto índice de prevalencia que los sitúa en un grado de mayor vulnerabilidad que otros. En el momento de la prima infección, que es cuando alguien se acaba de infectar y muchas veces no tiene síntomas, la carga viral es muy elevada y el virus se transmite con mucha facilidad. El colectivo homosexual tiene una prevalencia muy elevada de VIH, que eso no es nuevo, y por tanto una situación muy complicada en la que la probabilidad de infectarse también es muy elevada. En este sentido, el portavoz del proyecto de los nombres señala que tanto el uso del preservativo como la detección precoz son dos estrategias preventivas que se complementan y suman en la lucha contra la expansión de la enfermedad. Para promover la realización de pruebas del VIH-Sida con regularidad entre los grupos sociales con mayor vulnerabilidad, se impulsó la Semana Europea de la Prueba del VIH-Sida, que tuvo lugar la última semana de noviembre. La iniciativa contaba con un doble objetivo, por los beneficios terapéuticos que tiene la detección precoz y su función como herramienta preventiva. Esta primera edición de esta Semana Europea de la Prueba del VIH, que se pone en marcha a partir de una experiencia propia y muy propiedad, que es el día de la Prueba del VIH, que vamos instaurar al proyecto de los nombres, se va a poner en marcha a España hace 10 años, el año 2004, y a partir de otras experiencias similares, como las promociones por la Terrensky y Instraste al Reino Unido, y una colla de activistas, nos vamos a encontrar la primavera pasada, concretamente al mes de maig de este año de 2013, y pensamos que sería bueno promover esta experiencia a nivel global, a nivel europeo, y pienso que ha tenido muy buena acollida. El impulso de esta iniciativa corrió a cargo de HIV Europe, una plataforma que tiene como objetivo promover el diagnóstico precoz de la infección como forma de prevenir las nuevas, y de poder avanzarse en la expansión del virus. En el marco de esta semana, el Comité 1º de Diciembre presentó el pasado 23 de noviembre en Barcelona el vídeo La Prueba del VIH Hablamos, realizado por el mismo comité, con la colaboración de todas las entidades miembros, y que pretende concienciar de la importancia de la realización periódica de la prueba. Y aquí estos son estires reactivos, aquí esta es la de sífilis.